Estas son las recomendaciones, por favor no conduzca en zonas inundadas, se puede quedar atorado, verifique que sirven sus limpiaparabrisas, a veces ya las gomas no sirven para limpiar la lluvia del vidrio, aumente la distancia con otros vehículos, encienda sus luces bajas y por favor señores, bájela la velocidad, si siente que va a llegar tarde, es mejor llegar que no llegar.